Hola, hola, muchachos, yo soy Hit y este es el NusaMill de la NES y estamos en la ronda sales y dice nueces. Y bueno, mi archi enemigo, uno abandonó. Acepto la derrota. Me tuve de tirarme... ahí como que no. Se me olvidaba que no soy bueno saltando. Y me muero de maneras estúpidas. Amigo, por favor, lárgate. Sigue tu camino. Este tipo aquí deja de joderme la paciencia. Párate, amigo, que te picotea en el trasero. Hermano, por favor. Ven, 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 sígueme, sigue. Quiero la manzanica, por favor. ¡Devuélvete! ¡Oh, no! Hola, estoy por aquí. Soy Houdini. ¡Ja, ja, tonto! ¡Ah, se cayó! Ok, me voy. Mujer, abrázame. ¿Viene bonus? No, viene la leche. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Ijo, Пока性. Y, como ha estado después de una infracción.